Que horas son mi corazón Te lo dije sin un minuto Que horas son mi corazón 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 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón No sé, ni minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Radio Huelo, una de la mañana Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus